los que tienen sueldo también debía parar ahí sus sueldos también a todos por todos nos podemos perjudicarnos y hacer un esfuerzo para no nos contaminamos con este virus porque así estamos trabajando normal hasta las 4 y después algunos salimos a la calle a compras y lo mismo nos estamos contagiando con la enfermedad si es una cuarentena pues nadie debería salir ciertas personas no más deberíamos ir para ir a comprar al mercado también ni siquiera se debe trabajar ni siquiera se debe cobrar el sueldo porque lo justo es de nosotros por el que nos hace si hoy día no podemos traer del campo a vender no tenemos dinero entonces a nosotros siguen diciendo postergando nos y otros pues aunque sea pues que trabaja en un par de horas pues van a cobrar el sueldo el mes y nosotros no tenemos nada porque no están diciendo que no vas a traer a vender nada